Música Mis enemigos salen a perseguirme Chicana es mi casa y a nadie voy a huirme Mis enemigos quieren destruirme Pero no estoy solo y me mantengo firme Mis enemigos salen a perseguirme Chicana es mi casa y a nadie voy a huirme Mis enemigos quieren destruirme Pero no estoy solo y me mantengo firme Mis enemigos salen a perseguirme Quieren atraparme y licharme solo porque les hice sus planes Se hizo un imperio, te dije no puedo evitar que se fije ni los hago que se desdicen en mi tubo Como esas perritas que te ganan la vida moviendo el culo Así son Los que envidian mi sazón Todos saben que quieren probarlo Por eso aquí les doy Su pedazo de carne Una entrega que esta cincha y no llega tarde Como una pinche ráfaga Almas y gente aquí hay Suenan plombazos en tu vecindario O te cansamos como un venado Si eres de esos niños ni magos Que no saben fajarse como un hombre y entregarse de lleno a los chingadasos Miras destellos Y te apagaron la luz al rock a solo y no ellos Hablo de mi gente, de mis soldados Con tus prácticas ten mas cuidado Shikali Fanny te esta grabando Y otro de mis guerreros te esta apuntando Y no te has dado cuenta Porque somos discretos pero violentos en la guerra Let's Rock Mis enemigos salen a perseguirme Shikali es mi casa ya nadie voy a huirme Mis enemigos quieren destruirme Pero no estoy solo y me mantengo firme Mis enemigos salen a perseguirme Shikali es mi casa ya nadie voy a huirme Mis enemigos quieren destruirme Pero no estoy solo y me mantengo firme No puedo usar mis enemigos Todos mis enemigos aqui se van a estrellar Porque trago la maldad Llego de la belleza es mi vida Mi mentalidad No tengo límites ni piedad No hay paz Mi castra que esta planta en la verga Cero tregua Se late de la tierra En todo lado yo levanto mi bandera Shikali Fanny repasado hasta que muera Tu sabes bien lo que tuve de pasar Quitese de camino que no te puedo aplazar Te piches nuevo a ser feliz de atacar Todo esto en buena acción no nos puede controlar Aquí en mi tierra yo me voy a quedar Toda la puta envidia nunca se va a acabar Hay muchos enemas que me quieren derrumbar Me atriba hasta la muerte que me diga que das Mis enemigos salen a perseguirme Shikali es mi casa ya nadie voy a huirme Mis enemigos quieren destruirme Pero no estoy solo y me mantengo firme Mis enemigos salen a perseguirme Shikali es mi casa ya nadie voy a huirme Mis enemigos quieren destruirme Mis enemigos quieren destruirme Pero no estoy solo y me mantengo firme Me mantengo firme yo como un bicho soldado Y a los enemigos tengo yo eliminando Tú se pones de loco porque soy mexicano Y a los pinches envidiosos vinimos tumbando No te me escapes porque te hallo Y puede que tu no te salves Con estos criminales para que quiero tener yo rivales Si que a través de mi camino en la calle tengo que estar listo para comirlo Que a mi me pases Porque en esta comi nunca te la sabes Después de que con una vaga todo a ti se te acabe Pues ponle ya Porque mi Shikali es mi casa ya que me voy a quedar Ya que no le guste y que no se hable mas Porque Shikali y Venezuela vienen pero ya Mis enemigos salen a perseguirme Shikali es mi casa ya nadie voy a huirme Mis enemigos quieren destruirme Pero no estoy solo y me mantengo firme Mis enemigos salen a perseguirme Shikali es mi casa ya nadie voy a huirme Mis enemigos quieren destruirme Pero no estoy solo y me mantengo firme Siento que demonios intoxicados danzan y cantan Pensamientos machiavélicos inyectan Asesoran, induzan o oídos al escuchar nuestro sonido Desde el nido escucho voces entrangula la competencia En tierra los vivos prosigo cumpliendo objetivos Sustando la lista cuerpos tendidos Están caleando sus almas por triunfos Vamos a mansiones autos lujosos Pero sus vainas se quedan atrás en brama No te preocupes que cuando estés quemándote en llamas Ella al estudio de Shikali Spines nos llama ¡Suscríbete al canal!